El lunes 1 de octubre se efectuará el Sea un Héroe Participe en el Día para Llevar a su Hijo al Centro Preescolar. Padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos y padrinos, el lunes 1 de octubre lleven a un niño al Centro Preescolar. Los hombres ejemplares tienen un efecto muy poderoso en los niños. Los estudios muestran que la participación positiva del hombre mejora el desempeño académico, la salud y bienestar, el comportamiento y el desarrollo intelectual, social y emocional de los niños. Señores, si llevan a un niño a la escuela el lunes 1 de octubre, alegrarán el Día de ese niño y el suyo también. El Día Sea un Héroe Participe en el Día para Llevar a su Hijo al Centro Preescolar. Está auspiciado por la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, en colaboración con la Oficina del Cuidado Infantil del Condado de Los Ángeles y Universal Preschool de Los Ángeles. ¡Gracias!